doloroso. Mi querida doctora Gretel García ha venido a nuestra casa de buena vida con su paciente Patricia Anda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Patricia, no te puedo preguntar nada, hija, porque estás ahí de abajo. Está relajada. Se está riendo. Pero la realidad es que hemos traído a Patricia Anda, que es la paciente de la doctora Gretel García, porque ella, gracias a Dios, ha mejorado, podríamos decir, en un 80% su dolor del espolón calcaño. Doctora, ¿cómo puede lograrse esto con acupuntura? Bueno, Patricia vino a verme hace dos meses. Ella estaba caminando y sufrió una torcedura de tobillo. Se afectó los ligamentos y la fascia plantar, que es el tejido que se encuentra del calcaño hasta la parte detrás de los dedos, se le puso muy tensa. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Empiezan a salir como unos cristalitos de calcio y se empiezan a acumular en el área del calcaño, que es este huesito que tenemos aquí en el talón. Y Patricia venía con unos dolores que me decía, tengo un nivel 8 y hasta veces hasta 10 de dolor cuando plantaba su pie al caminar y mayormente en las mañanas al levantarse. Cuando tú dices un nivel 8 hasta 10 de dolor es que le preguntaste, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Correcto. Y sobre todo el espolón calcaño duele mucho en las mañanas. No se puede apoyar el pie cuando tratas de levantarte de la cama. Sí, doctora. Duele mucho en las mañanas porque la fascia, que es el tejido que se encuentra aquí adherido al calcaño, al hueso calcaño, está tenso durante toda la noche, relajado. Y al ponerlo en el piso, al plantar el pie, pues suele doler mucho. Se sobreestira y produce como un latigazo, como una punzada bien fuerte. De verdad que te digo, doctora Gretel García, que el espolón calcaño es una condición muy dolorosa. Que las personas que lo padecen les afecta su calidad de vida, les da angustia porque no pueden realizar sus actividades del día a día. El espolón calcaño, el problema es ese, que el dolor es muy elevado y cuando uno tiene los pies con sal, uno no sabe, pero cuando uno tiene un dolor en el pie, te afecta durante todo el día. Lo primero que se hace cuando llega el paciente es mirar el calzado que está usando, porque por ejemplo Patricia usaba mucho zapato plano y eso le afectó también. Por eso también al caminar tendió a torcerse el tobillo. Qué bueno que tocas ese tema porque aquellas personas que están padeciendo de algún tipo de dolor en los pies, especialmente estamos refiriéndonos hoy al espolón calcaño, pudieran tender a pensar de no usar tacones ni usar zapato alto porque con los zapatos bajitos están más cómodos. Pero el zapato pegado al piso tan bajito tampoco es recomendable. No, ni muy alto ni muy bajo. Es un talón término medio. Es el que se indica. ¿Dónde son los puntos de acupuntura que realmente tú trabajas en un paciente con espolón calcaño para que se consiga lo que quiere el paciente, aliviar el dolor básicamente? Ok, lo primero que hacemos es buscar puntos que reduzcan la inflamación en el área y que tiendan a relajar la fascia plantar. Cuando el paciente viene en las primeras sesiones y tiene mucha inflamación en el área de la planta del pie, no le ponemos las agujitas, se lo ponemos un poquito alejado. Pero en el caso de Patricia, ella lleva dos meses de tratamiento. Entonces sí podemos aplicarle agujitas en el área. En lo que vas aplicando las agujitas, quiero que me comentes. Dices que Patricia lleva dos meses de tratamiento, se ha aliviado aproximadamente un 80%. ¿Este tratamiento con qué frecuencia debe ser? Bueno, las primeras semanas se sugiere que los pacientes vengan de dos a tres veces a la semana, sobre todo cuando hay mucha inflamación en el área y niveles de dolor alto. Ya después, ella ahora realmente está viniendo una vez a la semana y está manteniendo sus niveles de dolores e inflamación bastante bajos. Doctora Gretel García, ¿cuál es técnicamente, porque me gusta que mi gente en Buena Vida entienda bien por qué suceden las cosas, ¿cuál es técnicamente el mecanismo a través del cual la acupuntura puede aliviar este dolor del espolón calcáneo? La acupuntura hace un efecto antiinflamatorio cuando ponemos la agujita en los puntos. Además, no solo usamos la acupuntura, se utilizan otros tratamientos como la estimulación eléctrica. Ponemos electricidad en cada una de las agujitas, aumentando la función de la agujita, haciendo un efecto aún más antiinflamatorio y relajando toda la tensión que hay en esa fascia plantar, que es lo que tratamos de lograr. Además de esto, después que hacemos el tratamiento, podemos hacer un masaje local, un masaje neuromuscular para relajar esta fascia. Utilizamos también terapia de calor, que son las lámparas con calor mineral que producen una vasodilatación y así la sanación se produce con mayor rapidez. Me encanta porque varias disciplinas, podríamos decir, o tratamientos totalmente naturales, cuando se combinan se puede entonces sentir el alivio, que es lo que el paciente básicamente necesita tener. En el espolón calcáneo, que es una condición tan dolorosa, cuando te llega un paciente con este dolor, que básicamente tú lo que estás haciendo a través de la acupuntura es aliviando, dijiste que las primeras semanas, dos o tres veces a la semana, después, más o menos en qué tiempo tú le dices al paciente ya no tienes que venir tanto, es una vez a la semana. Cuando los pacientes tienen acupuntura tienen que tener paciencia, porque con dos, tres tratamientos no se resuelve el problema. Me encanta que digas eso. Los niveles de dolor desde el primer tratamiento, normalmente cada persona es diferente, pero normalmente se reducen muchísimo, pero hay que tener una disciplina y una continuidad. Esto puede ser un tratamiento de tres, cuatro, cinco y hasta seis meses. No es magia. No es magia. Yo siempre digo y comparo, vamos a ver, si usted lo que quiere es aliviar, si está tomando un medicamento, el medicamento tiene un tiempo de acción de seis a ocho horas y usted tiene que repetir el medicamento dos y tres veces al día. Con la acupuntura es lo mismo. Tiene que hacer el tratamiento dos veces a la semana para comenzar, a veces tres y después una vez a la semana y después quizás dos veces al mes de mantenimiento. Doctora, gracias, me alegro que estés aquí con tu paciente. Un placer. La señora Anda, gracias y me alegro que se haya aliviado. ¿Dónde te podemos encontrar para más información? Bueno, estoy en el 305-721-7682. 305-721-7682, que es tu consulta privada. Y además, tenemos ahí en pantalla tu página web que es gretelacupuncture, en inglés, punto com. Punto com y en las redes sociales, Instagram y Facebook, Gretel Acupuncture. Todo lo que es digitalmente es Gretel Acupuncture y además en su oficina, que es 305-721-7682. 721-7682, gracias, guapa. Un placer. Por estar aquí con nosotros y por ayudar a nuestra gente a entender por qué todos los dolores se pueden aliviar a través de la acupuntura. Nosotros nos vamos a despegar solamente unos segunditos. Le prometemos que vamos a regresar de forma inmediata porque ya está por ahí nuestro panel de Buena Vida. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.